Para entender por qué se otorgó a CIDE, tenemos que entender que es la asociación que nos otorgó el Congreso, es el International Economic Association. International Economic Association es una asociación mundial que tiene 59 miembros de esta asociación. Hay una representación de México. Ahora, el enlace con México es bastante viejo, donde en 1980, Víctor Urquidy fue el presidente de la asociación y se celebró el Congreso Mundial en México. Y después, por alguna razón, supongo que por la inactividad del Colegio Nacional de Economistas de México, se rompió ese enlace y se estableció a través de este Congreso. Dos personas destacadas que fueron claves para organizar este Congreso en México es el presidente de la asociación, que es Koshik Basu, y Luis Felipe López Calva, que es un amigo de nosotros. Ellos dos nos contactaron personalmente y nos otorgaron en el Congreso. CIDE no tiene una presencia internacional tan importante como lo tiene en el ámbito nacional. Entonces, el Congreso nos dio la oportunidad de proyectar nuestro labor académico ante un foro internacional donde había más de mil participantes. Es un Congreso gigantesco que nunca se celebró antes en México. Vinieron muchos economistas, investigadores de alto reconocimiento y prestigio, pero los más destacados fueron Joseph Stiglitz de Universidad de Colombia, Roger Mearsson de Universidad de Chicago y George Akerlof de Universidad Estadal de California, Berkeley. Los tres son premios Nobel en economía. De hecho, en México nunca se celebró un Congreso Internacional de Economía que pudo jugar juntar a tres premios Nobel en economía. Entonces, este Congreso nos dio ese reconocimiento. Los participantes pudieron saber, decide, pudieron saber la alta calidad de investigación que estamos haciendo, no solo en ámbito nacional, sino ámbito internacional, teoría económica, economía aplicada. En todos los ámbitos tenemos investigadores muy buenos, solo la gente no sabía. Primero lo que deberíamos festejar es nuestros alumnos destacados. Hoy en día muchos son profesores, investigadores en Europa, en Estados Unidos. Han hecho muy bien. Eso es lo que tenemos que festejar, primero. Y segundo es el esfuerzo, gran esfuerzo de CIDE y su impacto sobre la sociedad mexicana durante más de cuatro décadas.